¿Y qué? Pasé este horario, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog Y hoy voy a contaros un poco, voy a explicaros un poco el nuevo horario del canal, ¿vale? Algunos me lo habéis preguntado, pero quería esperar, ¿vale? Hasta que ya terminase de salir PES, terminase de salir FIFA Y ya pasándolo, bueno, tuvimos la semana de FIFA, ha pasado ya una semana más Y ahora llega este vídeo, ¿vale? Y en este vídeo os voy a explicar un poco el nuevo horario, ¿vale? Van a ser 14 vídeos a la semana, voy a intentar Mejor dicho, voy a intentar que sean 14 vídeos a la semana, 2 al día Y bueno, vamos a tener FIFA todos los días O voy a intentar tener FIFA todos los días Y PES casi todos los días Creo que son 6 días PES y todos los días FIFA Así que nada, a partir de mañana lunes ya empezaríamos con este horario ¿Vale? Esta semana anterior Se han cumplido algunas cosas, ¿vale? La gran mayoría se han cumplido, pero algunas no, ¿vale? Entonces, vamos con el vídeo A ver Lo primero de todo, a ver Voy a abrirme yo el horario, ¿vale? Porque yo me lo sé, pero me gusta tenerlo de la antena, por si me equivoco Madre mía, que la cámara no se le agregue, ¿vale? Bueno, me da igual si se le agregue a la cámara Porque lo importante es la imagen que estaréis viendo ahora Bueno, ¿cómo estáis viendo? Bueno, me he currado un poquito el horario, ¿vale? Tampoco mucho, ¿vale? Porque yo no controlo mucho de Photoshop Pero, de Photoshop, pero bueno El lunes tendremos modo carrera de Madrid, ¿vale? Modo carrera de Madrid, a lo mejor sería el canal Está clarísimo Y bueno El segundo vídeo del día será el camino ¿Vale? El camino con Alex Hunter Sé que está teniendo poco apoyo Pero es normal Ya mucha gente ha subido el camino De hecho, yo creo que hay mucha gente ya que lo ha subido entero Incluso a YouTube Y a lo mejor no genera tanto interés Pero bueno, yo lo voy a seguir subiendo Yo lo voy a seguir jugando Y lo tendréis en el canal Eso el lunes El martes nos iremos con el modo carrera del Leicester, ¿vale? Poco más Y el segundo vídeo del día será Liga Master con la Juventus, ¿vale? Que esta es la nueva serie Que aún no... Es la única que aún no hemos comenzado, ¿vale? Voy a dejar de decir, ¿vale? Quiero dejar de decirlo A ver En el miércoles Nos vamos con el Wolfsburgo Modo carrera del Wolfsburgo Y el segundo vídeo del día será el Vicama Legend Ser una leyenda De Spectre Junior en el PES Bueno, por cierto Si no os habéis dado cuenta Los amarillos son de FIFA Y los rojos de PES, ¿eh? Por si no os habéis dado cuenta Lo digo ¿Vale? Sí, voy a parar de decirlo El jueves Seguimos con modo carrera Como veis, modo carrera Lo tenemos de lunes a sábado, ¿vale? De lunes a sábado hay modo carrera Y eso es importante Es importante porque sé que os gusta mucho Y eso es lo que más os gusta en este canal Así que Estará prácticamente diario Bueno, el jueves Modo carrera de Milán Y el segundo vídeo será Liga Master con el Eibar, ¿vale? Es que me sale solo Es que me sale solo el vale, tío Es que me sale solo, de verdad No quiero, pero es que me sale Me sale, me sale lo tengo que decir Bueno El viernes Ya entrando ahí un poco en el fin de semana Metemos ahí un poco de modo carrera De Paris Saint Germain, ¿no? Y el segundo vídeo de día Sería un vídeo de MyClub, ¿no? Ya sea Valopening Ya sea jugando un partido O sea, lo que sea, ¿vale? MyClub ¿Vale? MyClub Cualquier contenido de MyClub El sábado Haríamos el último mundo carrera de la semana Que sería el de Leibar Y el segundo vídeo sería Liga Master del Liverpool, ¿vale? Sé que lo he vuelto a decir Pero no Seguimos Y el domingo Tendríamos la Liga Master con el Madrid La mejor serie de PES, diría Y el segundo vídeo sería Ultimate Team ¿Vale? Ya sea Food Draft Ya sea la serie de S de Spectres La serie de, bueno Food Champions Un Pack Opening Lo que sea, ¿vale? Ultimate Team Algún contenido de Ultimate Team Y Bueno Voy a explicar un poco Por qué está así, ¿vale? Como veis los modos de carrera Al ser seis Pues lógicamente ocupan seis días de la semana, ¿vale? No voy a estar repitiendo No voy a subir, como hacía antes De subir dos modos carrera al día Y después que haya días En los que solo haya Vídeos de jugar partidos, ¿vale? Como veis he intentado mezclar un poco, ¿no? Un poco entre El tema de jugar partidos Y el tema de modo carrera, ¿no? Como veis el primer día Tenemos modo carrera Y tenemos uno de jugar partido En miércoles igual Modo carrera Y jugar partidos, ¿no? En Me Come a Legend El viernes Modo carrera Y jugar partidos en MyClub Y el domingo Liga Master No es modo carrera Pero bueno, es Liga Master Y Ultimate Team, ¿no? Ultimate Team Que la mayoría La mayoría de contenido Ultimate Team Será jugar partidos, ¿vale? Entonces he intentado mezclar Un poco de ambas, ¿no? Antes sabéis que teníamos A lo mejor Modo carrera Dos veces el lunes Dos veces el martes Y el miércoles Había dos vídeos Jugando partidos Pues lo que he intentado Ha sido equilibrarlo Un poco Y que haya vídeos De jugar partidos Y de modo carrera No diarios Pero que se complementen, ¿vale? Que se complementen entre sí Y que no haya días Solo de modo carrera Aunque lógicamente los hay No de modo carrera Pero sí Modo carrera y Liga Master No en el mismo día Básicamente es un contenido parecido Pero bueno Es que Es que es lo que más os gusta Y tampoco voy a empezar aquí A traeros Cuatro vídeos de MyClub Al día A la semana Ni cuatro vídeos de Ultimate Team Ni nada Que por cierto También tengo que comentar eso A ver Ahí veis que el viernes El segundo vídeo Es el de MyClub Y el domingo El segundo vídeo Es el de Ultimate Team Esto no quiere decir Que yo a lo mejor El martes No vaya a subir Ultimate Team A lo mejor Si me apetece jugar Ultimate Team Tengo algo de tiempo Y me grabo un vídeo Pues a lo mejor Os subo el martes Un vídeo de Ultimate Team Pero sería totalmente adicional ¿Vale? Sería un tercer vídeo Que hago Pues porque me apetece ¿Vale? Pero tenemos ahí Un día establecido Por si acaso Yo no tuviese ese tiempo Para seguir Traeros algún contenido De Ultimate Team De momento Serias de Ultimate Team No tengo pensado Hacer ninguna ¿Vale? Voy a esperar un tiempo Voy a acostumbrarme Al juego Porque Me está costando Me está costando Lo tengo que decir Y De momento No voy a hacer ninguna serie Ya cuando la haga Pues Os informaré Os informaré Y habrá algún cambio En el horario Casi seguro Y después El tema del camino Cuando acabe el camino Pues lógicamente También Haré un vídeo Y no sé No sé qué serie Meteré por ahí Ya veremos También hay que tener en cuenta Que dentro de poco Bueno dentro de poco No sé cuándo sale Football Manager Que también lo quiero Traer al canal Pero Quedará como un mes O así Para que salga No lo sé Sale en noviembre Diciembre Ni idea Pero vaya Que cuando salga El juego Me gustaría también Subirlo al canal Y a lo mejor Tendría que quitar Alguna de las series No lo sé Pero eso es algo Que ya veremos En un futuro También el tema De cambiar los equipos Y todo eso Ahora mismo Tenemos 6 equipos En motocarrera 4 de Liga Master ¿Los iremos cambiando? Sí Claro que los iremos cambiando Pero Darles un tiempo ¿Vale? Yo creo que haremos Unas 5 temporadas Yo creo que unas 5 temporadas Está bien Y a partir de las 5 temporadas Yo creo que ya sería momento De a lo mejor Cambiar de equipo ¿No? No lo sé Yo creo que sí Yo creo que sí A lo mejor 5 temporadas A ver En Madrid no En Madrid no En Madrid no No lo voy a sustituir En ningún momento En Madrid va a estar De principio a fin Pero los otros equipos Sí que puede que a lo mejor Haga 5 temporadas Y os proponga El hecho de cambiarlo Por otro ¿No? O de sustituir esa serie Por otra serie De jugar partidos Una serie de Ultimate Team Una serie de My Club Una serie de lo que sea En fin Ese es el horario El nuevo horario Muchos me lo preguntabais Y aquí lo tenéis ¿Vale? Ya lo tenéis claro Sabéis que día subo cada cosa Y que Bueno ya cada uno Que vea el contenido Que quiera ver El que quiera ver Solo modo carrera Pues que sepa que Todos los días Menos el domingo A las 6 Bueno a las 6 A lo mejor me retraso un poco Pero Normalmente a las 6 Estará el vídeo De modo carrera Del equipo que sea Y el que solo venga Por Liga Master Pues igual ¿No? Martes, jueves y sábado A las 8 Y el domingo a las 6 Habrá Liga Master Así que nada Yo lo voy a dejar ya por aquí Espero que os haya gustado Este vídeo Que os guste el horario Algún consejo Lo que sea Lo tenéis ahí en los comentarios Sois libres de opinar Y Nada más Espero que os haya gustado Como he dicho Si es así Podéis dejar un like Y bueno Y lógicamente habrá dos vídeos más ¿Vale? Tranquilidad Así que nada Nos vemos después Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!